¿Qué es el sistema de salud? La gentileza de ponernos primeramente a la internet, porque sin la internet tampoco podríamos acceder a estos servicios. Es importante que se haya focalizado Candarabe por ser una provincia alejada y pues tenemos nosotros ya un sistema de internet que no nos trae problemas. Anteriormente las municipalidades distritales, la mayoría funcionaban en la región de Tangna porque no había internet, esa era la excusa. Pero ahora ya no hay excusas. Bueno, también nosotros hemos cambiado ya nuestro sistema, nuestra atención de internet por esta que es el servicio de óptica que está encaminado, dirigido por Fidel. Entonces creo que también agradecer a las autoridades, al ministro de Salud, a todo ese equipo. Creo que acá podemos notar lo más rescatable de aquí es que hay un equipo que trabaja directamente desde el gobierno central, tanto la empresa Sao de Perú como también acá las autoridades no políticas de Candarabe, que se ha hecho miles de esfuerzos de poder llegar a buenos acuerdos de voluntad y poder, ¿no? Que Candarabe se ha atendido con este tipo de inversiones. Las inversiones son buenas para una provincia que, pues, no tiene tantos recursos y no se puede dar el lujo de estar rechazando las inversiones. Yo creo que lo hacemos solamente con el único objetivo de cambiar el ingreso económico, la atención de salud, el servicio básico de agua potable, que le falta a Candarabe que ya estaremos complementando en el periodo de este año. Entonces, creemos que es un excelente beneficio para la mayoría de pobladores, o al menos los funcionarios públicos o a donde estaba focalizado el proyecto, las instituciones educativas, ya acceden al Internet y, pues, tienen sus clases virtuales, están trabajando de acuerdo a tecnología, con las TICs, y, pues, es bastante beneficio. Igual los centros de salud, fíjense que la Candarabe, la Policía Nacional no tenía Internet, no solicitaba a nosotros que le pudiéramos pagar su Internet, pero, gracias a este proyecto, la Policía Nacional cuenta, en estos momentos, con un servicio de Internet, donde incluso se comunica con TACNA e inmediatamente pueden hacer las batidas respectivas para los vehículos, tanto para personas, pues, las requisitorias. En cuanto a la municipalidad provincial, como le digo, nosotros trabajamos con un sistema, el SEAO, en lo que estamos inmersos al SNIM, y, pues, usted sabe que desde Lima hay que coordinar, nos manejan con el sistema, pues, antes teníamos una serie de inconvenientes, un Internet que se colgaba cada rato, no tenía una atención como queríamos, pero ahora, claro, con algunas pequeñas fallas también que presentan, no todos, este, color de rosa, pero, esto ha mejorado bastante, y nosotros estamos, creo, haciendo el uso del servicio ya, y, pues, este, con un servicio.